Hola. El éxito en el diseño de cualquier pieza gráfica, como por ejemplo un logo, no solo está en aplicar correctamente los principios de diseño. Debemos igualmente conocer algo de geometría y un poco de los principios de la percepción visual. En este video te muestro 4 técnicas para lograr este tipo de objeto en Illustrator. Así que, si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. ¿Puedes notar la diferencia? En el ejemplo de arriba tenemos el logo original. El logo de abajo es falso. Veamos otro ejemplo. Lo mismo. El original es el de arriba. En las versiones falsas de estos íconos, se utilizó la opción de redondear vértices. Los íconos verdaderos se crearon a partir de un círculo cuadrado, conocido también como superelipse o en inglés, skirkle. Como puedes ver, este tipo de formas es visualmente más llamativa, más amable. Pero, ¿por qué esta diferencia? Dibujemos un rectángulo y redondeamos los bordes. Analicemos esta forma. La opción redondear vértices crea un centro, un radio de circunferencia, que produce un cambio brusco de trayectoria. En términos de física, en una carretera, un auto se saldría de la curva debido a la fuerza centrífuga al cambiar de velocidad. Es por esta razón que los ingenieros utilizan curvas de radio variable o curvas de transición, también conocidas como curvas cloteres. En estas curvas, el radio de la curva no es constante y cambia de forma progresiva. Este principio se aplica en diseño gráfico y en diseño industrial. Un claro ejemplo de ello es el diseño de los productos de Apple. Debido a la complejidad matemática de este tipo de curvas, dibujar una superelipse a mano no es tarea fácil. Y afortunadamente, contamos con varias alternativas. Este primer método consiste en escalar la curva. Dibujamos un rectángulo y redondeamos los vértices. Activamos la herramienta selección directa, presionamos mayúsculas y arrastramos sobre cada uno de los segmentos de la curva. En seguida, activamos la herramienta escala y reducimos la escala de los vértices. Este primer método es rápido, pero la verdad es que no produce un resultado matemáticamente correcto. Egor Klistyakov encontró una manera de crear el efecto a partir de apariencias. Tenemos aquí un cuadrado con color de relleno y sin color de trazo. Abrimos el panel de apariencias y activamos el relleno. Es importante activar relleno ya que uno de los efectos de la apariencia es el busca trazos y el efecto no funcionaría con la forma. Vamos a efectos, distorsionar, abombar. Dejamos una curvatura de 100%. Con el relleno aún seleccionado, volvemos a efectos, distorsionar, ojo de pez. Establecemos un valor de 65%. Vamos a efectos, distorsionar y transformar, y escalamos verticalmente 50%. Una vez más, efectos, distorsionar y transformar, y dejamos la escala vertical al 100%, pero cambiamos el ángulo a 90 grados y una copia. El siguiente efecto crea una forma a partir de dos formas. Te explico. Si tuviéramos dos objetos, en lugar de una apariencia, podríamos crear una intersección. En este caso, tenemos dos formas, así que vamos a efectos, busca trazos, formar intersección. Por último, desplazamos la forma hacia adentro, un valor negativo, y nuevamente, desplazamiento con el mismo valor, pero hacia afuera. Ten en cuenta que por ser una apariencia, es posible hacer ajustes a los efectos. En videos anteriores he hablado sobre algunos de los plugins de Astute Graphics. Formas dinámicas es una de las herramientas de Astute Graphics que permite dibujar formas en vivo, es decir, formas que son editables en cualquier momento. Dibujemos entonces un rectángulo dinámico y redondeamos los vértices. Ahora, desde Método de esquina, seleccionamos Esquiricular. Creo que es clara la ventaja de esta herramienta. Podemos cambiar el radio y las dimensiones del objeto. La última alternativa, para mí la más completa, es este script de Sergei Fricolaev. El primer paso es descargar el script y arrastrarlo a esta ubicación. Reiniciamos Illustrator y estamos listos para ejecutarlo. Dibujamos un rectángulo y redondeamos los vértices. En seguida, vamos a Archivo, Secuencia de comandos y elegimos el script. El resaltado que ves es el perfil de la curva, es decir, la progresión matemática del radio de la curva. El coeficiente de ancla determina la curvatura a partir de los puntos de ancla. El segundo coeficiente establece la longitud de los manejadores. Lo mejor de este script es que podemos guardar estos ajustes para aplicarlos a otros objetos. Para tener un acceso directo a cualquier script, lo recomendable es grabar una acción. La idea es crear un botón que ejecute el script. Hagámoslo. Abrimos el panel de acciones y vamos a crear una acción dentro de esta carpeta. Seleccionamos la carpeta y damos clic en Crear acción nueva. Nombramos la acción y, si deseamos, le asignamos un color. Este será el color del botón. Clic en Grabar. Luego, desde el menú del panel de acciones, activamos Insertar elemento del menú. Vamos a Archivo, Secuencia de comandos y seleccionamos el script. Detenemos la grabación. Eso es todo. Apliquemos el script a esta forma, pero vamos a hacerlo con el modo botón. Bueno, ya sabes cómo se crea correctamente este tipo de logotipos o íconos. Espero que esta información sea de mucha utilidad en tus futuros proyectos. Hasta pronto.